¿Quién hace un discurso en su boda? ¿Quién atraviesa la pista para hablar después de haberse bebido dos copas de vino después de tener el estómago vacío durante tres semanas? Y digo vacío porque está completamente vacío, no pude comer nada para que me cumpiera el vestido. Este día es perfecto. Es como un sueño o una pesadilla si soy mi papá, ¿no? ¡Ay! ¿Cuánto cuestan esas flores? ¿Quién come setas rellenas? Tenemos mucho tiempo preparando esto. Y quien me conoce sabe que yo preparo todo desde antes, todo, todo el tiempo. A los seis años yo ya sabía que quería estudiar literatura rusa. A los doce yo me hice el corte de cabello. Es decir, el corte que llevo hasta ahora. A los trece elegí la universidad a la que iría. Elegí una universidad en la que encontraría a un hombre de uno noventa, rubio, hermoso, que se llamara, no sé, Stanford, Clint, Dashiell. Y fue ahí donde conocí a Joel, Joel Maricel. Joel tiene 15 centímetros menos que la altura que habíamos planeado. Pero, Joel es un regalo del cielo. Soy muy afortunada. Mis padres son maravillosos. Mi vida es, mmm, confortable. Yo sabía que esto iba a ser fabuloso. Pero la verdad es que nunca me imaginé el nivel de alegría que iba a sentir que valdría lo que costó el vestido. Sí, papá, ya sé que tú lo pagaste, pero déjame hablar, es mi boba. En fin. Crucé la pista para comunicarles que estoy enamorada de ese hombre. Salud.